Sigo pensando en usted, con el carro mirando a ese Tú que eras mía desde menor y ahora te fuiste, no ves por qué ¿Dónde estás que te quiero ver? Sin a town nos vamos a perder Si ese es lo y quiere enredarse, tengo una nueve pa' responder ¿Dónde estás que te quiero ver? Sin a town nos vamos a perder Chipea pa' el disco después del party, su nombre es Mar y vamos al hotel Si te fuiste y no volviste, tú tomaste el camino, tú lo decidiste Ya no lloro por amores, en mi core no existe, no me importa en la cama ahora quien te despiste Y ahora vete, no soy tu juguete, ya pasaron tiempos anteriores Y pa' olvidarte, fumo puete, ya la vete, no soy tu juguete Ya pasaron tiempos anteriores y pa' olvidarte, fumo puete Sigo pensando en usted, con el carro mirando al set Tú que eras mía desde menor y ahora te fuiste, no sé por qué ¿Dónde estás que te quiero ver? Sin a town nos vamos a perder Chipea pa' la disco después del party, su nombre es Mar y vamos al hotel Tú sabes, no, 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 pa' que me atreguen unos gramos, dime y nos escapamos Que por ti meto las manos, brr, brr Que por ti meto las manos, ya no hay agua al pantano y nos damos de fuga Lo único que te llevo a la luna, dime Bifi si es que te guste la altura Tú me dejas luego como mani en su cintura, sube la temperatura La disco cuando baila ya está dura Le rompe, Bifi rompe, solo sea corte Si sabes que es homo la hombra del norte Pa' ir loqui tengo yo no al porte Dejo que se comporte, le borro un cocodrilo en la gote Sigo pensando en usted, con el carro mirando al set Tú que eras mía desde menor y ahora te fuiste, no sé por qué ¿Dónde estás que te quiero ver? Sin hasta aún nos vamos a perder Si ese es lógico y quiere enredarse tengo una nueve pa' responder ¿Dónde estás que te quiero ver? Sin hasta aún nos vamos a perder Chipea pa' la disco después del party, solo en de mar y vamos al hotel ¡Ja, ja! ¡Loco de mía! ¡Ya! ¡Dímelo Bamba! ¡Villarro Family! ¡Ja, ja! ¡Joderacito por siempre! ¡El más que cuesta! ¡Ja, ja! ¡Rivera E. Derecto! ¡Ya! ¡La ZN! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Na ZN! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.